Y atención porque en el ranking de inflación Argentina ocupa el sexto lugar y quien lo dice ni más ni menos que el FMI de su informe que releva a distintos países son sólo 17 países en el mundo, menos del 10% del total, que van a tener una inflación que aumenta a la par de dos dígitos. Y hay que decir que en este ranking, el primer lugar lo ocupa Venezuela, país que atraviesa un proceso inflacionario. En segundo lugar, Sudán con 56% de inflación proyectada y a modo de referencia, descontada Venezuela, la inflación promedio de los mercados emergentes, emergentes como Brasil, como Chile, como Paraguay, como Uruguay, están teniendo una tasa de inflación que no supera el 5%. El FMI espera que la actividad se recupere en nuestro país, según precisa en su informe, aunque reconoce la existencia de riesgos considerables y que la inflación se ubicará para el fondo este año en torno al 30,5%.